Bienvenidos, esto es Nuestra Historia. Esta vez hablamos del edificio Carré y su mellizo, el edificio Vázquez, huella de la historia del centro de Medellín, pues se ubican en la Plaza de Cisneros o para algunos conocida como Parque de las Luces, donde inicia Guayaquil y toda la dinámica comercial de la ciudad. Ubiquémonos en 1893. El terreno donde se encuentran los emblemáticos edificios se conocía como el Pantano de los Uribe. Los predios pertenecían a doña Lorenza de Lema Uribe, esposa de Carlos Coroliano Amador, gran empresario del siglo XIX. Con su familia desarrollaron todo un plano urbanístico de intervención en la zona que planteaba una plaza de mercado y donde don Eduardo Vázquez, otro empresario de la época, vio la posibilidad de construir dos edificios para motivar el comercio y recibir como hotel a todos los viajeros. Es así como en 1893 el señor Eduardo Vázquez compra el terreno en 62 mil pesos y desde ese mismo año hasta 1895 el arquitecto francés Charles Carré realiza la construcción de los edificios Vázquez, Carré y la Plaza de Mercado. Ambas edificaciones fueron las más altas de la época y referentes de desarrollo. Durante sus primeros años, piso se destinó al comercio y los dos pisos superiores destinados para recibir comerciantes que venían desde otras partes de Antioquia. El 3 de junio de 1901 el edificio Vázquez, su hermano, se quemó, quedando en ruinas gran parte de este. Se conocía como el edificio quemado. Solo hasta 1919 fue recuperado para prestar servicio de nuevo. Ambos edificios pasaron de los faroles a la luz eléctrica. Allí se realizaron los primeros acueductos. Con la crisis económica de la época y desde la década de 1980, cuando fue trasladada a la plaza de mercado conocida como el Pedrero, fueron abandonados y convertidos en inquilinatos, dejados en el olvido por muchos años. Pero llegaron los 2.000 y con la época, la declaratoria de Bien Cultural de la Nación para ambos edificios. Por lo cual, inició un proceso de restauración en el Carré por parte de la Alcaldía de Medellín y del Vázquez por parte de la Caja de Compensación Familiar con Fama. Ambos apoyados por la Fundación Ferrocarril de Antioquia. En el año 2003, finaliza el proceso de restauración del edificio Carré, el cual incluyó trabajos de sismo resistencia, cambios en el piso y la madera, recuperación de los patios y demás elementos. Un par de años después, se convierte en la casa de la Secretaría de Educación de la ciudad. Desde entonces, desde aquí, nacen todas las ideas que dan vida a la educación gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes de la ciudad. Desde el edificio Carré, se construye la verdadera transformación educativa y cultural de Medellín. ¡Gracias!